Yo te como hoy, que con todo el amor de mi corazón, a tu cielo y a tu sol, mi alma enamorada, si no me ha dejado. Yo te como hoy, que con todo el amor de mi corazón, a tu cielo y a tu sol, mi alma enamorada, si no me ha dejado. Y Dios soy, que moriré, su avenida tropical, que dormí hasta el cielo sur, mi alma enamorada, si no me ha dejado. Yo te como hoy, que moriré, suave gris, la propiedad. Yo te como hoy, que moriré. Yo te como hoy, que con todo el amor de mi corazón, mi alma enamorada, si no me ha dejado. Yo te como hoy, que con todo el amor de mi corazón, mi alma enamorada, si no me ha dejado. Yo te como hoy, que con todo el amor de mi corazón, mi alma enamorada, si no me ha dejado. Yo te como hoy, que con todo el amor de mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Suscríbete al canal!